Hola a todos que tal es Jorge y una vez más estoy trayendo un tutorial de la canción cara a cara de Marcos Vidal y voy a tratar de compartir con todos ustedes los acordes de esta canción y bueno rápidamente ir sacando cada una de las partes que ahí tocan en la canción y bueno la acabo de aprender así que vamos a ir paso a paso viendo que podemos ir sacando la canción básicamente se repite, está en Mi bemol y después sube en medio tono pero vamos a ir viéndola entonces vamos a ir a lo que es la canción la voy a tocar y vamos a ver la intro Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos ok entonces sencillo la introducción vamos a empezar con en la posición esta de un la bemol mayor séptimo que sería la mano izquierda estas dos notas y la mano derecha como un do menor que yo lo empezaría con el dedo gordo acá en Mi bemol un sol un do y con el dedo pequeño alcanzo este Mi bemol y EO ya entonces el primer acorde es este segundo Mi bemol con bajo de sol el tercero un fa menor entonces otra vez y para empezar sería este va a ser nuestro acorde que nos va a dar la introducción y este sería en la mano derecha izquierda hago estas tres notas en la mano derecha estas tres notas en la mano derecha esta de mano derecha y juntos sonaría así y luego cambiamos de esta a un Si bemol y dejamos los mismos bajos en la mano izquierda entonces básicamente sería uno y aquí cambiamos entonces esa es la introducción entonces vamos a una vez más la voy a hacer movimos este y Si bemol y eso sería la introducción ok ok ahora vamos a ir a lo que es el primer verso el primer verso y el segundo son similar sólo cambian un poco y varían algunos acordes que los vamos a ir sacando pero básicamente es la misma progresión entonces voy a ir tocando los bajos y ir nombrando cada una de las notas sería entonces primer acorde número uno solamente una palabra solamente una oración cuando llegue a tu presencia cuatro o señor no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi la bajada de eso si la llego a ganar ok entonces eso sería nuestra primera parte entonces básicamente un mi bemol mano izquierda mano derecha entonces si quieren hacer eso que que sería de un mi bemol el segundo baja un do menor séptimo entonces solamente una palabra sería un do menor séptimo entonces solamente una palabra sería un do menor séptimo un do menor séptimo el segundo acorde el tercero eh es un acorde no solo lo vamos a hacer así ya que en la mano izquierda yo hago un mi fa sostenido y la mano derecha mi bemol y un mi bemol y este acorde de paso se nos llevaría a un fa menor séptimo con novena lo pueden hacer ya sea así así o así como este acorde es más abierto entonces este sería en la mano izquierda yo hago un fa un sol y en la mano derecha empiezo desde un la bemol mi bemol sol y un mi bemol es un poco un acorde bien abierto pero si no pueden hacerlos todos así lo pueden de esta forma acá ya sea aquí o así entonces repasando otra vez el primero un mi bemol y esta es que igual lo hacen ahí y de luego vamos a ir al otro acorde que sería acá que la mano izquierda es un do sostenido y la mano derecha son estas notas y cambiamos de este a este a este entonces juega con esas esas notas el otro acorde sería mano izquierda y mano derecha sería como un sol sus cuatro y el otro acorde sería una variación que haríamos estas notas que sería sol fa mano izquierda mano derecha si mi bemol fa y un si bemol pero cambiamos el si bemol este lo cambiamos inmediatamente a un a un la bemol entonces sería esa sería la única nota que cambiaría y después como un do menor si bemol a un la bemol mayor séptimo y hacemos la bajada igual igualmente y el acorde que vimos y vuelve otra vez entonces esa sería nuestra parte número 1 la voy a tocar una vez más para repasar nada más y 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 vuelve otra vez entonces esa sería nuestra primera parte ahora vamos a ir a la segunda parte que ahora bien el segundo verso como les dije anteriormente es básicamente igual sólo se cambia algunos unas cuantas cosas nada más que y 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 eso bueno lo vamos a ver el coro entonces el único corte que va a cambiar en la primera parte hicimos este acorde de paso y pero ahora lo vamos a sustituir por el acorde completo que sería un bajo de fa sostenido de esta forma y 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 Bb, que nos daría un Fm11a. El otro acorde que lo oímos... Una izquierda. Bueno, y ustedes pueden ir notando conforme yo voy tocando y reconociendo igual los mismos acordes que se van tocando en la canción. O sea, yo de pronto no digo cada uno de los acordes, pero la progresión es de esa forma. Entonces, repasando otra vez la segunda parte. Y eso nos llevaría a lo que es el coro. Entonces vamos a ir al coro. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es la parte del coro. Coro 1 y coro 2 igual se repiten y son acordes... son los mismos. Sólo que igual hay variaciones ahí que les voy a ir pasando. Entonces empieza en un... En un Fm11. Como ya lo vimos... Pueden hacer así o un... Ya sea así... O así... Que sería como un Mi bemol en la mano derecha y un Fm11. Pero bueno, vamos a ir viendo los... Los bajos... Para que ustedes puedan ir... Eh... Viendo... Cada progresión... Eh... Vamos a ver... Entonces... Solo déjame mirarte en cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo algo Ya, entonces... Eh... Eh... Bueno, yo noté ahí un par... Un par de cosas interesantes que están haciendo Y las vamos a ir viendo. Eh... Entonces el primer acorde... Como ya vimos es un Fm11... De esta forma... O... Así... Entonces... El primer acorde... El segundo... S... Que sería como un Do menor... Con bajo de Si bemol. Así... Con la derecha y a mano izquierda... Y luego va bajando... Con un... A... Si... Eh... Si bemol... Con bajo la La... La bemol... y después a un sol menor séptimo y este acorde de paso que está muy bueno sería acá si que sería mano izquierda fa sostenido y mi mano derecha de esta forma ya y bueno es cuestión de cada quien a mí me gusta suena bien este igual pueden meter este con los mismos bajeos o como un do séptimo o sea como vimos este bueno perdón este este o este y la mano izquierda así entonces ahí es cuestión de cada quien yo sólo estoy pasando ahí un poquito más de variaciones que podrían implementar ok entonces el acorde de paso vuelve a caer aquí a un fa menor 11 y después el otro sería un un sol 7 que nos llevaría un si bemol con bajo de do que sería tu mirada sería si bemol llevaría un la bemol mayor que ya lo vimos si bemol si bemol sol 7 sol 7 con bajo de si que nos daría a un sol a do menor igual la bajada vuelven a hacer y eso concluiría lo que es nuestro primer coro entonces repasando otra vez y si lo petición y si puedes servirle otra vez entonces para hacerlo más visual lo voy a ir tocando así Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy yendo al maestro Karkar. Ya. Entonces, eso sería nuestro primer verso y voy a estar sacando el coro número 2. Ok, ahora vamos a ver la segunda parte del coro que tiene unas variaciones que vamos a ir viendo. Ok, entonces empezaría acá. Pon en mi recuerdo, en tu mirada, quiero amarte en el silencio, sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Ok, entonces, continuando, vamos a ir viendo cada acorde del segundo coro. Entonces, un Fa menor séptimo, digo, once. De esta forma. El segundo. Sol menor séptimo. Acorde de paso. Sería este. Sería este. Y en medio de eso vamos a meter este. Que sería mano izquierda y mano derecha. Muestro K. Entonces, eso lo vamos a hacer rápidamente después de que hacemos este acorde. Y otra vez, cae al Fa menor, once. Y después el Do, el Sol séptimo. Y otra vez, cae al Fa menor. Y esa va a ser nuestra forma de subir al solo. Repasando otra vez, la segunda parte, como ya vimos, la voy a ir tocando lenta la canción para el segundo coro. Y que nadie diga nada. Porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio sin palabras. Y que pase mucho tiempo. Y que nadie diga nada. Solo déjame cuidarte cara a cara. Entonces, ahí sería nuestra segunda parte del coro en Mi bemol. Entonces, voy a tocar otra vez los acordes para ir viéndolos una vez más. Como ya vimos. Música 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 Y básicamente, esos serían nuestros acordes del segundo verso. Ahora vamos a ir a lo que son la parte que sube y la parte instrumental. Bueno, entonces vamos a ver la parte que sube. Y como a mí me gusta hacerlo, vamos a ir viendo cada parte de los bajos para ir dándonos una mejor idea de dónde va a ir cada acorde. Entonces, vamos a ver. Pongamos atención aquí. Pongamos atención aquí. Acorde. Sustenido Entonces hagamos la parte de esa que vendría siendo Sube a medio tono a mi Y el acorde que usan de transición es Este Que sería mano izquierda Y Fa sostenido Mano derecha Entonces Acá hay un Mi Después va un Do sostenido Así Si quieren hacer eso Y el acorde de paso Ahí es este Sería un Sol treciado Que sería la mano izquierda Estas notas Y mano derecha Mano derecha Estas tres La La Si Mi Y nos llevaría a un Fa menor septión Entonces el otro acorde En Fa sostenido De esta forma Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Y luego Hacen Este acorde Acá Mano derecha Y mano derecha Y luego van acá Y luego van acá Y la mano derecha Mano izquierda Y luego van acá Y movemos Entonces juntamente este acorde sería mano izquierda La bemol y Fa sostenido Y la mano derecha Y la bajada Vamos a ver Entonces eso sería nuestra parte musical De la canción Voy a ver si Voy a tocar una vez más para Parte instrumental Y entonces ahí vuelve otra vez A lo que es La parte de Básicamente el verso Solo que en Mi mayor Ahora vamos a ir Como lo habíamos dicho antes A la parte del verso En Mi mayor Los acordes Son Bueno Básicamente iguales Que la parte musical Que acabamos de Hacer anteriormente Entonces Escuchemos B Sostenido Mi menor La verdad Bueno entonces rápidamente Vamos otra vez a repasar esos Que ya los habíamos visto En la parte musical Que sería Mi Y el acorde de paso Que sería Mano derecha Mano izquierda En esta ocasión Vamos a hacerlo así Va sostenido Menor septio O señor Caería aquí Y entonces Cuando caigamos acá Hacemos el mismo acorde Que está acá En una octava arriba De esa forma Y después El mismo que ya lo vimos Entonces Como les decía Eso es Básicamente Los mismos acordes Que la parte musical Y después continúa A la parte del Coro Que la repite Entonces Vamos a seguir viendo ahí Si las llego Si las llego a ganar Solo déjame mirarte Cara a cara Entonces esa parte Vuelve a repetir Otra vez El coro Entonces vamos a ir viendo Esas partes Ok Ahora bien Ahora bien Vamos a ver Y seguir viendo La parte Del coro En mi Mayor Voy a tocar acá Si las llego a ganar Solo déjame mirarte Cara a cara Ponte de paso Aunque caiga derretido En tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Aún te seguiré Mirando Mi maestro Cuando caigan Bueno entonces Los acordes Básicamente Algunos de ellos Ya los vimos Pero vamos a A seguir repasándolos Entonces El primero es un Fa sostenido Menor Séptimo Acorde de paso Sería este Aquí ya lo hemos visto Y después Concluiríamos ahí Entonces lo voy a Seguir tocando Más despacio Para ver Esa es la parte del verso Y aquí sería la parte que voy a ganar Y aquí sería la parte que voy a ganar Solo déjame mirarte Cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Y aquí sería la parte que voy a ganar Y aquí sería la parte que voy a ganar Ya Entonces Cuando caigan de tus plantas De rodillas Ok Ok Ese acorde de ahí Vamos a verlo Ya Entonces se lo voy a pasar ahí Que sería La mano izquierda Es esto Y la mano derecha De esa forma Este es el acorde Este sería un sol a 13 Entonces lo que hace Que suena muy bueno Entonces vamos a ver una vez más De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que fallece mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que esperado Que esperado Este momento Toda mi vida Ok Esa parte al final Vamos a ver Que acordes En ahí Toda mi vida Y sería Empecemos un La Que sería este acorde En el final Lo escuchamos una vez más Toda mi vida Y regresa al final Y regresa al final O sea La parte para terminar Toda mi vida Toda mi vida Que esperas Tu heridas Cuando caigan de tus plantas De rodillas Déjame llorar Dejame llorar Pegado a tus heridas En el final Que esperas Y que nadie me lo impida Que esperas Que esperas Dejame llorar Toda mi vida Y regresa al final Y regresa al final Y regresa al final Eso concluiría nuestro tutorial de esta canción que bueno les pasé todos los acuerdos ahí que me lo hicimos Así que pude más o menos Espero que les haya servido Y como ya saben pueden comentarme y si tienen alguna duda o pregunta pueden escribirme Bendiciones y nos vemos en el próximo tutorial Ahora vamos a enseñar juntos Antes de despedirnos Solamente una palabra Solamente un nome No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser A solas Mucho mejor Solo déjame mirarte En cada cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy en tu alma Estoy en tu cara Y que se ahogue en mi recuerdo Y que se ahogue en mi recuerdo Y en tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte En cada cara Suscríbete Y que también diga nada Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presente, oh Señor No me importa que el lugar de la mesa me haga sentar O el color de mi corazón, si las llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada He contado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando, mi Maestra Cuando caigan de tus plantas de rodillas Déjame llorar pegando tus heridas Y que falas en los ocho tiempos Y que nadie me lo impida Que esperaba este momento Toda mi vida Que esperaba este momento Gracias.